Esperá que se viene el chino Navarro, ¡está gol! ¡Gol! De Defensor Sporting, apareció Barcia por el sector derecho, el centro al medio y en un entrevero del bohemio, el chino Álvaro Navarro, el hombre de Tacuarembol, veterano el experiente o jugador que tiene, el violeta, con el 1 a 0, Defensor Sporting, 1 a 1 a 0 Que es jugada de Barcia, que es el que empieza todo el gol con ese centro hacia el chino Navarro que bueno, el chino sabemos que es un jugador que le dejas la pelota y te la manda a guardar lo que es la defensa del bohemio, dejó bastante que desear, distraídos, no se unieron en esa jugada y ahí es cuando Mauro Silveira no puede hacer todo solo Seguinos en las redes, arrobaFutbolClubUI El Centro Valiente está... ¡Gol! De Defensor Sporting, Joaquín Valiente En el centro apareció de Lucas Paul de los Santos y Joaquín Valiente conectó el balón para mandarla a guardar y decretar el 2 a 0 Aquí en el estadio Luis Francini, Defensor Sporting 2 Wander 0 le puso la cortina metálica al partido Valiente En el momento que el partido parecía que más iba a quedar en este pozo que iba a seguir en esta tesitura plana El partido se puso lindo porque Joaquín Valiente pone el 2 a 0 Bueno, Lucas Paul de los Santos que mete la asistencia que bueno, Lucas Paul de los Santos como lo decíamos Es un jugador indiscutible de que hace todo bien con el balón y sin el balón Lo dejó a la prueba y se pone 2 a 0 el partido Seguinos en las redes ArrobaFootballClubUI Aparate que se viene el remate de afuera del área ¡Está... ¡Gol! 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 El Defensor Sporting de afuera del área Él agarró el Tofi Figueredo El veterano jugador que defiende al conjunto Violeta Repasábamos recientemente su trayectoria El veterano entró y la mandó a guardar Y puso el tercero para la alegría de su gente Sobre el final, sobre la chicharra Como le quiera decir del tiempo reglamentario El Tofi Figueredo pone Defensor Sporting 3 Wander 0 aquí en el Francini El partido que cayó en un pozo El partido que estaba dándonos la opción Para hablar de las profesiones que soñábamos En el momento menos pensado que estaba este partido poseado Llega el gol de Hernán Figueredo Que después de 4 meses, como dijo Martín Sin jugar, logra volver a poner la pelota en la red Merecido para el jugador que ahora defiende los colores del equipo Violeta Merecido este triunfo para Defensor Sporting Que se va cerrando el partido Seguinos en las redes ArrobaFutbolClubUI